y y y y y Y yamas 3.....2.....1 Pueblo Kudu be kudu 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 be kudu Ayayayaya Kudu be kudu Kudu be kudu Nanye njamano Kudu be kudu Kudu mukamani Asoto nyale kamani Money is funny Kudu fo betea Amutala sejawi ya uuuu Astu oka kama kudu be kudu Binta ope ya mfama kudu be kudu Naya jija Kudu be kudu Kudu be kudu Dalas o nin sefa Paolo ni euro Paolo ni euro ni dalas o nin sefa Dalas o nin sefa Paolo ni euro Paolo ni euro ni dalas o nin dollar Ni ala mkasino Kudu be kudu 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 NANYENJA MANA Kodo muka camfa, amuka camfa Asoto la lega conafa, badi mol jamfa Kodo ponino, nino nin soto Kodo moto njiso, kodo toro muso Derima jelek uyata fente mfona fulo Futu jelek buruka ta fente mfona fulo Masibola masibo Masibol bela masibo Dalla soni nsefa, pavono ni euro, pavono ni euro, ni indalla soni nsefa, pavono ni euro, pavono ni euro, ni indalla soni ndola Ni alamu casino Kono bebono, kono bebono Kili gula punje esibo Kono bebono, kono bebono Kanyini mpanganibo Kono bebono Kono bebono Alpanangare ndibo Kono bebono Kono bebono Kono bebono Kono bebono Adi mintele kakeba ya witauti fama Doti jemi nseloe apart from ibama Ndo ya batale biling ala ye ibondi mbulu Nninja mante miskini ya nana kelol biekele ndama Tumomi nankata karambungoto lonji tembulu Konyeta matalu numbalu Olunze batu mpuri ya muru Ndo ya batale ka understand mi mbe kering Ndo ya tanyaonya angalo nekule mantaku Duni mfinti mbulube kunda Benin koronto Kijoka mununtu Balafa bala tijoka kukuru Kono bebono Dolo ya tijoka kukuru Adi mintele kakeba ya witauti fama Doti jemi nseloe apart from ibama Ndoya battle bring ala y bondi mbulu Ndoya mante miskin ya nana kelobe kele ndama Tumomi nangata karambungoto lonji tembulu Konyeta matol numbalu olu nseba tumpuriemuru Ndoya battle ka understand mimbe caring Ndoya tanyaonya ngalo nekule mantaku Duni nfinti bulube kunda benin koronto Kijoka mununtu, balafa balatioka furuntu Nyajioka furuntu, ogosama suruntu Nao kapumbole olumafweka kuntu Muna tutu, ntolbeke la nyadi le suntu Suntu ya jisoku ntaye kalola tepunta Betama la fanti, na metaye santo juba Betiamu la fanti, alatala muna na entoltu Badi ngol siatele sango tabirabote ala meje Sante nkarte nkukuli ni sanda malo nkeje Meje, fo basa nela sango lola banta keje I miss them, bari malo muleweke la kota nkeja nkeje Ningambire la kua laba angakam fale watu dolo Nindasa mata mkontontante ntesima na watu dolo Wakonda ngamoljele mili ya sinkirike nse mkujonki watu dolo Just brike fa nsutu ta pwebe kontontabola watu dolo Lesson learn, wa muka randi rolti Hidi mintanyaonya e salon dole diminted And if you do naachievement nolita banaka konti Still malo mpwe be proud lo kwee dion sotra bimbo konti Biba ba, bwa mba ma, siru nte njina nte jari nte 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 njina lila Mwofindu udibitale, ha, uniyama nkwe Mwofindu udibitale, ha, uniyama nkwe En uniketere nte npre mkwe Mwe be proud lo kwee dion sotra bimbo konti Gera boi Music Ika laufuke labu problem ole mu kalafuke makwe Mwofindu udibitale, ha, uniyama nkwe Emu keterilondama nto problem omibwe Watakacheena e chanji kenya kufwenye kwe Halonjumale yeti teima halonjumalongati Ninah soto minu ka borila niasoto woleke keman saki Kedomo firme made in china Buen mejor que el nube… no me da like uno, no me da like un cigarro Unde la mano, mi me da como un cheapo Que siento tan solo, no voy a tener que ser Nunca, me da mal como uno, bajo en el istituto Si pienso, no me da como uno, no me da como uno Que uno me da como uno, lo dice, no nube, no me da como uno De mi bella De mi bella, de mi bella, de mi bella, me da bella De mi bella, de mi bella, me doy, de mi bella De mi bella, mi bella, un tenecer, a mi bella La mano, mi bella, de mi bella, me da como uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Kumaelo, haki lolelo, lafza kabunja mbalelo Mugala, doku tarueko, wanafucha fange sana Kodo kandampu dame mgro, nga nkarole katijee Nkandarole nyapijee bro, because I'm ole BJ I'm not a soft G, atakani ole laje Wala nandoke rkandera enda, mi kadodo dame olfadijee Bamsare tibugun tona, sapi sialen posrek Dik seri ngasi game, bi bespune ka mange jobrek Kur'am sinyadi jet, jori red bi magbe no posrek Namate kubul marosrek, suma line bi bulu ko crossrek Who is the policeman? Mi, find out the thief Boromgon la def, am konam fighting the thief Soko ye men dogan, soko uluk, you can leave Sokise mase de wakir, ila banyu Mi hamo DJ, daro sapi jek Mi hamo DJ, daro nyapijee Mi hamo DJ, nakeba taro sosajee Ndolna thana tfuture lepil, siben koe nyapijee Kungwa ye lo, haki lo leelo, lafnaka bunjamba halelo Mokala, dofu taro ekoo, wana future farm day sona Mokala, dofu taro ekoo, wana future farm day sona Nobaki doki notif, fah, saa dominati El atac soli sanii, elafnso le sawin yi an celebrated Ni man tarasi lakilie, mdelbukarl yi lako klk ledim Malafing a kairosato, negative energy koyi Demonstrated, say issu res, get distrack Real is focused, they can't concentrate Nei like he say come, you do them right he say wrong Carefully kill a honey, mean a big ol' speed to the mongkori ke dump You can't replicate discouraging the on your dreams, niggas stay strong Fuck he coming for damn cancer long, kwe mong hanipu ke long Ni hamo bije, daro sapi jay Ni hamo bije, daro nya pije, ni hamo bije Ni hamo bije, doma daro soso jay Ndol nakana future lepil, siben kwe nya pije Kumbwa yelo, haki loli yelo, lafza kabunja mbalelo Mkala, doku taro eko, wana future funde sana Doku watu sitangalele kwa watu, tije, jamala megi mefandafa, barakule tije Mkala, doku taro eko, wana future funde sana Doku watu sitangalele kwa watu, tije, jamala megi mefandafa, barakule tije Mkala, doku, doku kije, kara hako, hako kije Koto lebe, you rock, western or drop, wana hustle stop, picture crop, fali energy ya drop, doku wa non-stop Hanna nga job, dimi man job, wa muka job, ngaprifale ka private all, borondi dan ka boso batu boso Mkala, fara, fara, farti loe bwe, kutu kutu kata farti loe bwe, kuku ngobe faring hamola mili alo wanisori nebo Mkala, ngkwana bwesoli anangata, ndolbe njineke lafongafa, doku nindaro ndehanyuta, mbolula kilole jamfata D.J. 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 absolutely tum 아�angala muka jamfata ¡Suscríbete al canal!